Julio 12 Manténete alejados de la tentación. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, No sé lo que dices. Mateo 26, 69 al 70 Lectura adicional recomendada, Jueces 16 La caída de Pedro que se nos relata aquí es un espejo límpido de nuestra debilidad. Su arrepentimiento también es un ejemplo extraordinario de la bondad y la misericordia que Dios pone a nuestra disposición. Este relato, pues, que gira en torno a un solo individuo, contiene una doctrina aplicable a la Iglesia en su totalidad. Ciertamente, es de gran utilidad, tanto para instruir a quienes albergan temor y angustia, como para consolar a quienes han caído, al presentarles la esperanza del perdón. Observemos, primeramente, que Pedro obró de forma reflexiva al entrar en el patio del sumo sacerdote. Es indudable que tenía el deber de seguir a su maestro, pero teniendo en cuenta la advertencia de que habría de rebelarse. Más le habría valido esconderse en algún rincón para no dar pie al pecado. De manera similar, suele suceder que los creyentes, de forma aparentemente virtuosa, se pongan al alcance de la tentación. Tenemos el deber, pues, de orar al Señor para que nos refrene y nos guarde por medio de su Espíritu, para que no nos extralimitemos y suframos el castigo inmediato a resultas de ello. También debemos orar cuando quiera que acometamos cualquier cosa para que Dios no permita que nos quedemos a medio camino o en los primeros compases, sino que nos provea de fuerzas para llegar hasta el final. La convicción de nuestra debilidad no debiera ser motivo para caer en una indolencia que nos impida acudir allá donde Dios nos llama. En lugar de eso, debería refrenar nuestra impulsividad para que no intentemos nada que se salga de nuestro llamamiento. También debería inducirnos a orar porque Dios, que nos ha dado gracia para empezar bien, nos la siga proporcionando para que perseguiremos. Meditación ¿Qué oprobio es para Cristo cuando nos lanzamos orgullosamente a las fauces de la tentación sobreestimando nuestras fuerzas? De esa manera, llamamos la atención de los incrédulos y les damos pie para que se bullen de Dios a no mantenernos firmes por Cristo. No debemos exponernos deliberadamente a situaciones de gran tentación o si no tenemos más remedio que hacerlo. Deberíamos confiar en la gracia de Dios en lugar de nuestras fuerzas propias. ¿Existe alguna área en concreto de tu vida a la que eso sea aplicable hoy? Julio 12 La vida en este mundo caído es difícil. Es por eso que necesita una comunidad de amor. Uno de los temas que atraviesa el Nuevo Testamento y se repite en este devocional es que tu caminar con Dios tiene el propósito de ser un proyecto comunitario. El cristianismo de Jesús y yo, anónimo, consumista, aislado, independiente y autosuficiente, es una copia barata, distante y detesionada de la enseñanza del Nuevo Testamento. Tú y yo simplemente no fuimos creados. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2.18 O recreados en Cristo Jesús. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Primero Corintios 12.14 Para vivir por nosotros mismos. La imagen bíblica del templo, piedras unidas para ser un lugar donde Dios mora, y el cuerpo, cada miembro dependiente de la función del otro, elimina cualquier esperanza de que el cristianismo saludable pueda sobrevivir fuera de una comunidad esencial. Aún así, muchos creyentes viven sus vidas con una enorme separación entre su persona pública en la iglesia y los detalles de su existencia privada. Somos habilidosos en conversaciones cortas, no personales, sobre el clima, deportes y política. Somos aptos para dar o no respuestas espiritualmente triviales a la pregunta de la gente. Vivimos en un ecosistema de relaciones causales. Nadie realmente nos conoce debajo de la exhibición pública bien elaborada y, debido a eso, nadie nos puede ministrar, porque nadie puede ministrar a alguien a quien no conoce. Además, pensamos que nos conocemos a nosotros mismos y pensamos que estamos bien, olvidando el poder cegador del pecado. Es por eso que la iglesia es, para muchos de nosotros, nada más que algo a lo que asistir el domingo. La iglesia es un conjunto formal de actividades. La iglesia es un manjar de ofrendas religiosas, regularmente programadas y demográficamente diseñadas. La iglesia es un lugar donde se puede disfrutar música y escuchar predicaciones. La iglesia es lo que nos conecta a las misiones en el mundo. La iglesia provee actividades sanas para nuestros hijos, pero, para muchos de nosotros, la iglesia no es una comunidad de personas interdependientes, entretejidas y enfocadas en el amor y la gracia. La Biblia es clara. Cuando cada parte está trabajando propiamente, el cuerpo de Cristo madura. Efesios 4. Necesitamos vivir en comunidad intencionalmente, involucrados, centrados en Cristo e impulsados por la gracia redentora. Esta comunidad está diseñada está diseñada para iluminar y proteger. Está diseñada para motivar y animar. Está diseñada para rescatar y restaurar. Está diseñada para inculcar esperanza y valor. Está diseñada para confrontar y reprender. Está diseñada para guiar y proteger. Está diseñada para dar visión y advertencia firme. Está diseñada para encarnar el amor y la gracia de Jesús cuando te sientes desanimado y solo. Está diseñada para ser una representación visible de la gracia de Jesús. No es un lujo. Es una necesidad espiritual. La pregunta es ¿Estás entretejido? Para profundizar y ser alentado. Romanos 12. La Paz La Paz La Paz La Paz ¡Gracias!